Ok, hoy vamos a trabajar un poquito los splits laterales, ¿vale? Entonces, para ello hay dos ejercicios que van muy bien, que el primero es este que estamos haciendo, que es el pancake, ¿vale? Pero en el pancake lo que hacemos básicamente es estirar a nivel de abductores. So, to work on the side splits, we normally work the inner part of it, so we try to flex forward, ¿ok? Intentamos como flexionarnos hacia adelante, pero tan importante como flexionarnos hacia adelante es poder abrir las piernas hacia afuera, utilizando toda la musculatura de afuera, ¿vale? Básicamente el glúteo, ¿vale? Que es el extensor de cadera y el que nos abre la cadera, ¿ok? So, hoy vamos a trabajar un poquito con esto, ¿ok? So, today we will work also on opening the hip using our glute, ¿ok? Instead of just resisting stretching the stretch from the inner side, from the abductors, ¿ok? Ok, perfecto. Vamos a cerrar las piernas y nos vamos a poner a cuatro patas. We will go on all fours, ¿sí? Me voy a poner un poquito así de lado para que lo veamos. Y desde aquí, from here, what I will do is I will straighten one leg, voy a estirar una pierna aquí. Ok, so that you see it, I'm like this. Estaré aquí, ¿vale? Ok, desde aquí, vamos a hacer durante un minuto, during one minute, toes are pointing forward, ¿ok? Los dedos de los pies están empujando, están mirando hacia adelante. So, durante un minuto lo que voy a hacer es, voy a presionar fuerte el suelo desde la cadera. So, I'm going to press the floor strongly, ¿ok? But from my hip, trying to use my hip to close, ¿ok? So, the movement should be like this, like I want to do this, and press, ¿ok? Como si quisiera presionar fuerte el suelo, ¿ok? Solo lo haremos aquí abajo. We will only do it down side, downward, ¿ok? Entonces, lo que haremos es, we will press for five seconds, and we will release five seconds, ¿ok? We will, during one minute, ¿ok? Durante un minuto. So, what we will do is this. Press, one, two, three, four, five, pressing, release, and we release, ¿ok? This is the first exercise. We will do one minute here, haremos un minuto aquí, haremos un minuto aquí, we will do one minute here with the toes pointing upwards, ¿sí? Con los deditos de los pies mirando hacia arriba, lo mismo, press down five seconds, release five seconds, press down five seconds, release five seconds, ¿ok? And then, we will change legs, and then we will do the opposite. Y luego haremos lo contrario. We will do like this. One, two, three, four, five, release. One, two, three, four, five, release. Y luego lo mismo con la punta, and then same thing with the toes upwards. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, durante un minuto, ¿ok? Ok, pues vamos a empezar. So, let's begin. Voy a poner un poco de lado para que se me vea. Vamos a hacer un minuto cada uno de los ejercicios, ¿ok? So, we'll do one minute each of the exercises, ¿ok? And each of the positions of the foot, ¿ok? So, el pie está a la altura de la cadera. So, the foot is to the distance of my knee, ¿ok? And let's go. Venga, vamos a ir hacia abajo. So, press the ground firmly with your foot. Ok, let's go. Vamos, venga. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, release. Dejo de hacer fuerza. Y vamos. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, relajo. Relaxed. Vamos otra. Let's go. One, two, three, four, five, release. Try to do it from the hip, from here. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, relajo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, relajo. Relaxed. Y vamos. Una última. One more. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, relaxed. Good. Same leg. Misma pierna. Toes up. De los pies miran arriba. We are in the exact same position. Ok, let's go. Press down. Presión hacia abajo. One, two, three, four, five. Release. Make sure you are doing external rotation of the leg. Ok, vamos. Let's go. One, two, three, four, five. Relaxed. Otra vez. Vámonos. One, two, three, four, five. Let's go. One, two, three, four, five. Ok. One more. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relaxed. Y last one. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, relaxed. Good. Cambiamos de pierna. Change legs. Same thing. Same thing. Me pongo cuatro patas. Abro una pierna hacia el lateral. Y vamos allá. Let's go. Press firmly. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relaxed. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relaxed. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relaxed. Once more. One, two, three, four, five. Ok. And we will do one more. Vamos a hacer una más. One, two, three, four, five. Relaxed. Five seconds. Same thing. Toes up. Puntas de los pies hacia arriba. External rotation of the hip. Ok. As much as we can. We do it throughout all the exercise. Lo hacemos durante todo el ejercicio. Pierna en rotación externa. Los pies, perdón, las puntas de los dedos miran hacia arriba. Toes up. Ok. Let's go. Vamos. One, two, three, four, five. Relaxed. Vamos a otra. One, two, three, four, five. Relaxed. One, two, three, four, five. Relaxed. One, two, three, four, five. Relaxed. One more. One, two, three, four, five. Okay. Rest five seconds. And the last one, la última. Let's go. Uno, two, three, four, five. Y descanso. Okay. Rest. Salgo de la posición. Camino un poquito. Move your hips. Muevo un poquito las caderas. Eso es. Trabajo un poquito distinto hoy. Contract relax. Okay. Movemos un poquito hacia lado y lado. Tenemos unos pequeños círculos. We'll do the same thing, but now upwards. Okay. Ahora hacia arriba. Okay. So let's go down to the floor. Vamos al suelo de nuevo. So what we'll do here now is como as doing this is easier. Como levantar la pierna es un poquito más fácil. What we'll do is we'll sit down a little bit. Okay. Okay. So that here, lifting of my leg is a little bit more difficult. Okay. Everyone do it at your own level. Okay. Cada uno que lo haga a su nivel. ¿Vale? Entonces, lo que haré es si yo sé que aquí levantar mi pierna así es fácil. Lo que haré es bajo un poquito la cadera de forma que aquí me va a costar un poquito más. Y si bajo un poquito más, todavía me costará más levantar la pierna del suelo. ¿Sí? Lo que quiero es que la distancia a la que yo levanto la pierna sea muy poquita porque ya me está costando esta posición. Okay. I want to make it difficult all the time. I don't want you guys to be like this all the time. Lifting your legs very much. Okay. I want you to be always at the end range of motion. Very close to your end range of motion. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, Laura, te puedes sentar en el talón, en el tobillo, te inclinas hacia adelante y a partir de aquí es donde tú, los dos pies están alineados o el pie está alineado con la rodilla, más o menos, y desde aquí es cuando levanto la pierna arriba. Muy poquito. Eso es. ¿Vale? Okay. Let's go all together. Vamos todos juntos. Levanto cinco segundos. Lift five seconds. Rest five seconds. Same thing. ¿Okay? Venga, vamos allá. Let's go. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relax. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. This is internal rotation of the hip. Es interna, rotación interna de la cadera. Let's go. One, two, three, four, five. Relax. Let's go. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relax. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relax. Last one. Vamos. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Relax. Okay, nice. Bien, same thing. External rotation, toes pointing upwards, con los dedos de los pies mirando hacia arriba. Venga, vamos todos juntos. Let's go. Up. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Rest. Let's go. One, two, three, four, five. Rest. Vamos otro. One, two, three, four, five. External rotation of the hip. Vamos. Let's go. One, two, three, four, five. Okay. Two more to go. Vámonos. Una más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relajo. Y la última. Last one. One, two, three, four, five. Okay. Nice. Change legs. Cambiamos de pierna. Sit back if you need to. Toes pointing forward. Lift your legs. Let's go. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relajo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relajo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relajo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, 5, relajo 2 más 1, 2, 3 4, 5 relajo y la última 1, 2, 3 4, 5 relajo ok, same thing external rotation rotación externa de cadera puntas de los pies miran arriba o incluso si puedo rotar más mi cadera un poquito hacia atrás ok, let's go vámonos 1, 2, 3 4, 5 relajo vamos 1, 2, 3 4, 5 relajo vamos 1, 2, 3 4, 5 relajo una más 1, 2, 3 4, 5 relajo relajo vámonos 1, 2, 3 4, 5 relajo y last one última vámonos 1, 2, 3 4, 5 relajo ok salgo de la posición camino un poquito walk a little bit relax your hips muevo un poquito las caderas hacia adentro hacia afuera eso es ok vamos a hacer un ejercicio muy parecido we will do a very similar exercise but with your with the knees bent con las rodillas flexionadas ok entonces what we will do is we will go to the front position vamos a ir a la posición de la rana ok this is the front position so here this is the front ok esta es la rana ok try to be 90 degrees on on your legs ok vamos a intentar estar 90 grados en las piernas ok y desde aquí we will do only 3 exercises one it will be I will try to close both legs voy a intentar cerrar las dos piernas so press the ground firmly with your leg ok presiona fuerte el suelo con las piernas and relax ok 5 seconds each ok and then what I will do is I will try to lift one leg and then the other so like this and then the other ok lo mismo same thing 5 and 5 5 y 5 segundos ok ok so let's do the first one press the ground presionamos el suelo fuerte durante 5 segundos trying to close the legs ok let's go get ready como en Jalil ok venga vamos va 5 seconds let's go press try to close your legs relax ok queremos juntar las piernas presionamos fuerte el suelo let's go second one 2 3 4 5 relax vamos otra let's go 1 2 3 4 5 rest nice una más tercera cuarta 1 2 3 4 5 relajo una más 1 2 3 4 5 relajo y última 1 2 3 4 5 y relajo ok podéis mover un poquito hacia adelante hacia atrás hacia adelante move a little bit back and forth ok now your butt hip la cadera que tengáis más tensa o la cadera que tengáis peor con esta es con la que vamos a empezar ok so start with your butt hip we will try to lift the knee from the floor ok vamos a intentar levantar la rodilla del suelo same thing 5 seconds try 5 seconds rest ok venga vamos allá ok go levanto la rodilla 1 2 3 4 5 relajo otra vez vamos 1 2 3 4 5 relajo 1 vámonos 1 2 3 4 5 relajo vamos con 4 más 1 2 3 4 5 relajo 1 2 3 4 5 relajo 1 and last one 2 3 4 5 relajo ok move back and forth me muevo hacia adelante y hacia detrás suave 1 2 vamos a hacer la otra pierna this is the other leg try to lift your knee from the floor both legs are 90 degrees las dos piernas están en un ángulo de 90 grados en la rodilla ok so try to lift the other leg let's go vamos 1 2 3 4 5 relax relax let's go vamos 1 2 3 4 5 relax relax vamos otra 1 2 3 4 5 relax relax vamos 3 más let's go 1 2 3 4 5 relax relax vamos 1 2 3 4 5 relajo y la última 1 2 3 4 5 relajo ok me muevo un poquito hacia adelante y hacia atrás move yourself back and forth relax a little bit of hips eso es y desde aquí nos levantamos and that and move your hips a little bit relajo un poquito las caderas me levanto un trabajo bastante específico hoy pero es buenísimo esta ok todos tenemos una silla cerca do we have a a chair close by Jalil do you have a chair around yeah good perfect ok vamos a coger la silla we will do the following so I'll grab my chair coger mi silla ok vamos a hacer ejercicios con la silla we will do some exercises with the chair today so I will place myself here voy a poner la silla voy a poner la silla aquí voy a poner las rodillas I'm going to place the knees on top of the heel ok las rodillas encima de los encima de los tobillos si y desde aquí y desde aquí from here what I'm going to do I'm going to try to bend forward as much as I can me voy a flexionar hacia adelante as long as mientras que voy a intentar no hacer no curvar la columna try not to curve your spine ok try to go all the way from the hips trying to keep your back flat ok so this is the exercise ok it's like a pancake it's like a pancake but with bent legs ok es como el pancake pero con las piernas dobladas ok entonces vamos a hacer 1 2 vamos a hacer 10 repeticiones we will do 10 reps and we will hold the last one for 10 seconds ok aguantaremos la última 10 segundos make sure that you're bringing all the weight to your heels not to your toes ok intento llevar el peso a los tobillos perdón a los talones no a las puntas de los pies ok this is very important ok and try to flex as much as you can try to use your hip flexors and your quads and your abs to close this gap in here vale para cerrar este espacio que hay aquí vale intento hacer mucha mucha fuerza con el abdomen los flexores de cadera vale el psoas y el cuadriceps ok we will do 10 reps and we will keep the last reps for 10 seconds ok ok vamos allá let's go so 1 and up 2 try to keep your back flat and up 3 and up 4 up press with your heel bajo bajo y arriba 6 arriba 7 arriba 8 arriba 9 arriba yes aguanto hold it for 10 seconds press with your heels not with your toes lift your toes 7 8 9 y 10 relax ok this is the warm up ok esta es la de calentamiento now if you have some weight do you have any any weight si tenéis algo de peso una garrafita una garrafa de agua o un disco de peso o no sé una caja con muchos discos de vinilo de hace muchos años o algo así ok si no no pasa nada always it's ok ok let's do it without weight it's ok ok but if you have weight it's good ok podéis coger una garrafa de un litro una botella de un litro y ya funciona ok ok we'll do this exercise 3 times ok so ok vamos allá so grab your weight whichever weight it is place it in your chest make sure intentar que intentar que el pie no esté adelantado ok make sure your foot is right below your heel is right below your knee ok ok so open your legs and let's go again ok vamos otra vez si let's go 10 times hold the last one for 10 seconds ok try to use your hip flexors to go even deeper even deeper even deeper ok y todavía más y más profundo y más profundo como si quisieras llevar el pecho hasta abajo ok o la barriga hacia abajo ok try to bring your belly down ok let's go venga vamos todos juntos let's go ok vamos uno one and extend explosively ok extend fast y bajo dos extend tres extiendo cuatro extiendo cinco extiendo seis extiendo siete extiendo ocho extiendo nueve extiendo y diez hold it aguántalo aguántalo ahí keep your back straight mantén tu espalda recta siete ocho nueve diez ok extiendo me levanto camino un poquito look a little bit vamos un poco las caderas move your hips que buena idea ok we'll do the last one vamos a hacer la última voy a coger un poco de peso que tengo aquí yo seis kilos pero bueno algo es algo ok let's go last set última serie try to go even deeper ok vamos a intentar ir un poquito más desde la cadera ok ok let's go vamos one explode it up dos explode up tres arriba cuatro lleva el peso sobre el talón no sobre la punta subo cinco subo seis subo siete subo ocho subo nueve subo y diez hold it aguántalo extiende la columna extend your your back your spine all the weight is on your heel cuatro cinco seis siete extiendo más extiendo más extiendo más Claudia extiendo más arriba 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 más ok ten extiendo la cadera relajo suelto el peso eso es bien ok aprovechando que hoy tenemos la la silla since we have the since we have the chair today we will do an exercise that we don't normally that we don't normally do o sea lo sencillo que normalmente no hacemos que es we will go here we will go down here with the chair i'm gonna lean on the chair me voy a aguantar en la silla y voy a aguantarme voy a soportar mi peso con los brazos en la silla y voy a abrir las rodillas lo máximo perdón las rodillas los pies lo máximo que pueda ok lo máximo que pueda pero que esté cómodo ok but i want you to be comfortable ok straight legs straight knees ok let's try to find the position in which we can hold at least 30 seconds ok ok so open your legs vamos todos juntos como vamos Uri ok ah bueno estás ahí detrás que no te veo ok let's go 30 seconds if you can go a little bit deeper go a little bit deeper ok but 30 seconds ok we want to hold 30 seconds and we've just done 10 solamente hemos hecho 10 ok veinte hold it cinco cuatro tres dos uno grab the chair go up slowly heels toes heels toes ok walk a little bit caminamos un poquito we will do it again lo vamos a hacer otra vez nice Ok, let's go again. Vamos otra vez. Let's go. Let's get down, 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 down. Es una cosita muy importante. Vamos a intentar poner el peso en la parte externa del pie. No en la parte interna. Ok, let's go. Let's go. Down, 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 down. Let's go. Vamos. Hold it in there. 30 segundos. 10. 15. 20. Venga, venga, venga. Fuerte. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos para arriba. Heel toes, heel toes, heel toes. All the way up. Ok. Good. Descansamos un poquito. Caminamos. Walk a little bit. Vamos a hacer una más. We'll do one more. Pero menos profunda. Ok. We'll do one more. But a little bit easier. So your legs less open. Ok, Halin. Ok, vamos allá. Let's go. Last one. Very, very, very submaximal. Ok. Muy submaximal. Easy. Just make it easy. Don't go down very much. Just open a little bit your legs. And let's go in there. Vamos ahí. No legs. No, sorry. No hands now. Sin manos. Sin manos. Easy enough so that we can do it no hands. Ok. Tan fácil que podamos hacerlo sin las manos. Ponemos el peso en la parte externa del pie. Ok. Ok. All the weight on the outer side of my foot. My feet. Ok. Five, four, three, two, one. Ok. Heels, toes, heels, toes, heels, toes. Ok. Good. Enough of the chair. Suficiente. Con la silla hoy ya la podemos guardar. Gracias por tu trabajo. Ok. Y volvemos al suelo. Let's go back to the floor. Open your legs. Let's go back to the pancake. Volvemos al pancake de nuevo. Put a pillow under your butt if you need to. Pon un cojín debajo de tu glúteo. Debajo de tus caderas si lo necesitas. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. We'll do the same exercise that we were doing on the chair. ¿Sí? Pero en el suelo. So, the same exercise we did on the chair, we'll do it on the floor. So, don't open your legs too much. Ok. If you can open your legs so much, don't open them too much. Close them a little bit. Y las cerramos un poquito. Because we want to go down and up. Down and up. And if the legs are very open, we will just fall. Nos caeremos. Ok. Grab your weight. We'll do three reps. Sorry. Three sets. Tres series. Again. Put your weight. You can put your weight on your back if you want. Just poner el peso atrás. We'll do the same thing. Try to go from your hips. Intenta ir desde la cadera. Vamos a hacer diez repeticiones. Aguantamos la última abajo diez segundos. Ok. Vamos, Uri. Esperamos. Ponte algo debajo del culo. Ok. Let's go. All together. Let's go. One. Up. Two. Up. Try to keep your back extended. Three. Up. Four. Up. Five. Up. Intentamos no ir aquí. Try not to go here. Try to go from the hip. If I have to stop here, it's ok. Ok. Let's go. Six. Up. Seven. Up. Eight. Up. Nine. Up. Ten. Hold it. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Descanso. Ok. Rest. You can close your legs a little bit. Podemos ir a lado y lado. Go side to side. We'll do two more sets. Por las series más. Carlos, una pregunta. Dime. ¿Es importante que las puntas de los pies estén mirando hacia arriba? Es importante, pero no es necesario, si quieres. ¿Por qué es importante? Es importante porque así estiro más toda la cadena posterior. ¿Vale? ¿Vale? Pero no pasa nada si pones las puntas. No pasa nada. ¿Vale? Si pones las puntas, trabajarás un poquito menos a nivel de abductor. Perdón, a nivel de abductor. A nivel de isquiotibial. ¿Vale? Trabajarás un poquito menos a nivel de isquiotibial, pero seguirás trabajando igualmente a nivel de abductor. ¿Vale? Que cuando bajo hacia aquí, es un poquito de ambos. Es un poquito de abductor y es un poquito de isquiotibial. También en función de cómo tengas las puntas, si más hacia adentro o más hacia afuera. ¿Vale? Si las tienes más hacia adentro, tirarás mucho más de abductor. Si las tienes más hacia afuera, tirarás un poquito más de isquiotibial. ¿Vale? Entonces, depende también ahí un poquito. ¿Vale? Pero no es estrictamente... No vamos a poner ninguna norma, digamos. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Ok, vamos con la segunda serie. Let's go with the second set. Siguiente aquí, todos los micros. A ver. Cojo el peso. Segunda serie. Vamos a ir un poquito más profundo. Let's try to go a little bit deeper. ¿Ok? Always... Siempre que hacemos tres series, la primera es más suave, la segunda es la más intensa y la tercera es más suave también. ¿Vale? No queremos hacer nunca en la última serie el máximo esfuerzo, porque ya estamos cansados y nos podemos hacer dynas. ¿Ok? ¿Sí? So we don't want to push too much on the last set. ¿Ok? We always push on the second set, not on the last one. ¿Ok? Ok. Vamos todos juntos. Let's go. A little bit down. Try to bring your chest to the floor. And up. Bang. Two. And up. Three. And up. Four. Up. Five. Up. Six. Up. Seven. Up. Eight. Up. Press with your heels to the floor. Nine. Up. Ten. Hold it. Ocho. Nueve. Diez. Up. Okay. Nice. Quito el peso. Rest one minute. Let's go side to side with hips. So last set. Go easy. Ok. Vamos suave. Wow. Sixty percent. 60, 70% más o menos. Ok. Open your legs. Chest up. Weight on your back. 60%. 60%. Ok. So don't go all the way down. Ok. Uno. Arriba. Dos. Arriba. Arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Arriba. Cinco. Arriba. Seis. Arriba. Siete. Arriba. Ocho. Arriba. Nueve. Arriba. Diez. Hold it. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Out. Little peso. O retiro. Caminamos un poquito. Walk a little bit. Relax the hips. Vamos a hacer un último ejercicio. We'll do one last exercise. Which will be controlled rotations of the hips. So let's go on all fours. Vamos a ir. Cuatro patas. Ok. Let's go on all fours. And from here I'm going to go all the way with my knee. Voy a intentar llevar la rodilla hacia el frente. Voy a abrir. I'm going to open. I want to externally rotate. Sorry. Internally rotate. And go back. And down. And I will. Voy a empezar el movimiento hacia atrás ahora. Up. Externally rotate. Bring your knee forward. And down. Ok. So this is one. Ok. Vamos a hacer una. Es como una rotación así. Y hacia atrás. Vamos a hacer. We'll do five with each leg. But let's do it. Let's do them slowly. Orogerlas lentamente. So that we can work on your. On all the muscles of the hip. Así que podamos trabajar toda la musculatura de la cadera. Vale. Profundamente. Ok. So let's go. One. Forward. Knee out. Roto. Rodilla hacia afuera y atrás. Llevo la rodilla hacia adentro. Y empiezo lo mismo hacia atrás. Atrás. Externa. Interna. Vamos a intentar que no se mueva el cuerpo. Let's try not to move the body. Only the hip. Ok. Vamos con la segunda. Second one. Dos. Vamos. Tercera. 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 Y quinta. Last one. Tercera. 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 Ok. Cambiamos de pierna. Change leg. Same thing. Bien. Vamos hacia adelante. Voy roto, rodilla atrás y arriba hacia el centro. Voy atrás. Una. Dos. No. Me echamos. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Y cinco. Ok. Vale. Stand up. Levantamos. Caminamos un poquito. Movemos las caderas. Ok. We will finish with one last exercise. Vamos a terminar con un último ejercicio que va a ser de pie. Ok. Solamente vamos a levantar la pierna de lado diez veces y vamos a aguantar diez segundos la última. Ok. So I'm going to lift my leg sideways ten times and I'm going to hold it for ten seconds. The last set. Last rep. Ok. ¿Sí? Once each leg. And that's all. Ok. Solamente es eso. ¿Vale? Hacemos diez veces por pierna y una vez por lado. Ya está. Ok. Ok. Let's go. Vamos. One. Two. Don't touch the floor. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Hold it. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Down. Ok. Change sides. Uno. Dos. Toes pointing forward. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hold it. Relax. Ok. Ahora sí. Nos quitamos el polvo. Quitamos el polvo de los pies. Ok. Vamos a dejar aquí. We will leave it here today. Good work. Buen trabajo. Ha sido un poquito distinto. Últimamente estamos haciendo cosas un poco diferentes. Pero es un súper buen trabajo el que hemos hecho hoy de activación muscular en el final del rango de movimiento. ¿Vale? Muy, muy, muy importante. Sobre todo si queremos ampliar nuestro rango. Ok. Very, very important work. If you want to increase the range of motion. Ok. Try to work isometrically as we did. Isométricamente como hemos hecho de cada cinco segundos. Ok. Al final del rango. ¿Sí? Nada más por mi parte. Si queréis comentar algo. If you want to say something I have. If you have any doubts or something. Just put your mic on. Encender el micro si queréis comentar alguna cosa. Si no, lo dejaremos aquí. Y nos veremos mañana para la clase de Handstand. Ok, chicos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Albert. Gracias. Adiós, Claudia. Adiós, Matt. Chao, Diego, Jalil. Bye, bye. Elo, Laura. Chao, chao, chao. Adiós, gracias. Adiós, Claudia. Gracias. Adiós, Claudia.